Los políticos en un minuto. Nueva emergencia en el Sistema Municipal de Aguas de Arteaga. Desde la semana pasada salieron de operación tres de los pozos que abastecen a la cabecera municipal por fallas en el equipo de bombeo. La pregunta es si las fallas de estos equipos obedecen a una baja en los niveles de los pozos y las bombas han estado trabajando por debajo de los niveles mínimos de seguridad. Recordemos que en Saltillo ya se tuvieron que meter las bombas a mayor profundidad. Si bien la emergencia en Arteaga está siendo atendida, hay que tomar en cuenta las señales que tal situación manda y hacer un estudio serio a nivel regional sobre las capacidades reales de nuestras reservas de agua. Vaya crisis en que entró la Comisión Nacional de Derechos Humanos ante la renuncia en grupo de los seis integrantes de su consejo consultivo que decidieron ya no tolerar más el trato desdeñoso de la presidenta Rosario Piedra Ibarra quien no les permitió cumplir su función durante dos años en el organismo en los que les llegó a decir que ninguna ley le obligaba a escucharlos sin tomar en cuenta que el consejo consultivo es una figura prevista en la legislación como un organismo asesor. Lo más grave, en opinión de los ahora exconsejeros, es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos se está apartando de su función sustantiva y sirviendo a otros intereses, otra institución perdida en el país.